Ah, muy bien Amadeus, debo reconocer que bueno esta vez te la rifaste como dicen los chamacos Mira que dame un masaje en mi corazón, muy bien, ah mi cansado corazón, pero bueno Amadeus, cuando vas a empezar el masaje ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ya empezaste? ¿Cómo que empezaste en gusano cósmico? ¿Por qué? Profesor Hola hijita, ¿cómo estás? Pásale cámara ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Permíteme, ¿qué estás diciendo gusano cósmico? A ver, no puede ser, a ver Amadeus, cabeza de meteorito lunar, escúchame bien ¿Quién te dijo que están aquí abajo el corazón? Son los pies ¿Cómo Amadeus? No sabes donde se ubica el corazón Ah, ¿tú crees? Iba a dar un masaje y de momento dice que estaba dando el masaje, pero nunca me dio el corazón, me dio los pies Ay, no puede ser posible Impresionante Bastante impresionante, más bien Es que Amadeus, Amadeus, el corazón del humano se encuentra de este lado Así es Tiene el pecho inclinado un poco hacia el lado izquierdo Claro, dice el gusano que está en los pies No Ya en tu planeta Sí No Definitivamente en tu planeta, sí, pero aquí no Están locos, lo te digo, pero bueno, está bien, ay, el corazón, el corazón Mi cansado corazón es lo que pasa Por cierto, profesor, hablando del corazón, sabía que cuando nosotros nacemos o nos podríamos decir que nos estamos creando en la panza de nuestras madres Hay como unas tipo moléculas que nos empujan el corazón tantito hacia la izquierda Que se queda a la mitad del lado izquierdo del humano Por eso es que lo tenemos así Mira, qué bonito está esto Además, hijita, importante, también hay en casa, chavalitos El corazón es el órgano más importante del cuerpo humano Sin él no hay vida, así de simple Y además, amados, te pasas, ¿cómo que no sabes dónde se encuentra el órgano más importante? Claro, pues sí, claro Además, bueno, el corazón es muy importante ¿Sabías tú que la presión debe ser 90, 120? Como tal, mira, de un chamaco así robusto y fuerte como yo Súper sano Claro, pues sí, tengo una presión de chamaco de 15 años Uf Bueno, pues te da ahí un poquito, exageré porque tengo 20, pero me veo como de 15 Ustedes, ¿qué pasa contigo? Nada, profesor, nada, viejito, nada, viejito Claro, qué viejito Profesor, profesor Sí, bueno, es que hablando ahorita del tema del corazón De hecho, estuve investigando y sabía que William Herbie fue uno de los científicos y médicos Que descubrió y que se le da a él por nombre de que pudo desarrollar Cómo se circula la sangre gracias al bombo del corazón William Herbie nació en Flockestone, en Inglaterra, el 1 de abril de 1578 Fue el mayor de 8 hermanos Tuvo una educación privilegiada Aprendió latín Una vez decidió estudiar medicina Y sintiendo que su formación, si la hacía en Inglaterra, iba a ser deficiente Decidió ir a la Universidad de Padua Pero, ¿por qué decide ir a Italia? ¿Qué tiene de especial? La respuesta está en la Italia misma Padua, desde 1222, posee una universidad que destaca a nivel mundial por la investigación y la relativa tolerancia a los nuevos saberes Una universidad que cuenta entre sus alumnos y profesores a Nicolás Copérnico, Guirolamo Fabrici, Andreas Vesalio y otros tantos que estuvieron a la cabeza de la investigación de la época William Herbie desarrolló sus ideas y potencialidades, recibiendo el grado de doctorado en medicina el 25 de abril de 1602 a la edad de 24 años El médico inglés estableció un motocordis que la sangre era bombeada por el corazón y distribuida por las arterias por todo el cuerpo Para regresar al corazón después de pasar por los pulmones La sangre, por tanto, recorre la misma ruta para volver a su punto de partida en un movimiento circular permanente Junto con el método de experimentación, Herbie asestó un duro golpe al ganelismo Al brillante médico inglés solo le quedó un cabo suelto En su teoría del sistema circulatorio de la sangre, llena a demostrar la existencia de un paso entre las arterias y las avenas Los capilares finalmente serían descubiertos en 1661 por el anatomista italiano Marcello Marpilli Gracias a la aparición del microscopio ¡Es cierto! Este hijito es muy inteligente Bueno, la rama que estuvo en el corazón se llama cardiología Exacto Y vaya, finalmente, fíjense bien hijitos, es importante un corazón sano porque sin él no vivimos, comenzamos hace ratito Además, si ustedes lamentablemente conocen lo que se llama eso de infarto ¿Has escuchado la palabra infarto? Sí, claro, es muy común, desafortunadamente muchas personas fallecen de eso Pero, ¿sabía profesor que eso de que cuando decimos, ay, es que mi corazón me duele y tengo un corazón roto? ¿Sabía que sí nos puede pasar algo cuando tenemos un corazón roto? Bueno, déjame contarte que hace muchos años una chica allá de por Saturno pasó y bueno, mi corazón estaba roto No, profesor, bueno, eso ya es otra historia Pero, o sea, lo que más me sorprendió es que sí existe ese síndrome Síndrome, que es síndrome de corazón roto Oye, eso no lo sabía yo Y bueno, lo único que pasa es que cuando nosotros sufrimos de mucho estrés, mucho nervio y tenemos, por ejemplo, una pérdida familiar o una pérdida amorosa Entramos como en un momento en el que nuestro corazón se siente débil y podemos sufrir un infarto Obviamente no, que dan secuelas y nos podemos recuperar, pero se le conoce como síndrome de corazón roto Es cierto, además, bueno, si por ahora te cuidas el corazón, ir al médico, por lo menos, checarnos cada seis meses Es importante esto, eh Chicos y grandes, es importante Un corazón sano siempre es un corazón Bueno, además tiene muchas arterias, ¿sabías eso? Sí, bastantes Y de las arterias tenemos las venas que nos circulan Y nos permiten que tengamos oxígeno en todo nuestro cuerpo Pero, ¿sabía profesor que el órgano que ocupa más oxígeno en nuestro cuerpo son los riñones? Bueno, sí, claro, obviamente, también importante Yo pensé que era el cerebro, porque el cerebro nos manda las direcciones y todo lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo Pero los riñones son los que nos ayudan Fundamentales, fundamentales Para tener todo eso de ir al baño, todo bien Ah, hablando de baño, hijita, vamos a una pausa porque yo quiero como que yo he ido al baño Sí, córranme profesor Esto es Laboratorio TV ¡Avaneus, pásame el papel! ¿Sabías que reír es bueno para nuestro corazón? Esto incita a la liberación de endorfinas, hormonas que construyen a la vasodilatación Así, aumenta la circulación de la sangre y mejora el funcionamiento del corazón ¡Avaneus, pásame el papel! ¡Avaneus, pásame el papel! ¡Avaneus, pásame el papel! ¡Avaneus, pásame el papel! ¡Avaneus, pásame el papel!